Que bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas Y decías te quiero, que bonito cuando despertabas Por la madrugada, solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos Sin un motivo, y aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte, solo te pido Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir ¡Ay, delé, delé! ¡Ay, delé, delé! Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte, solo te pido Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video